¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Presentamos la obra Trajano, Memento Mori, que es una comedia en la que estamos hablando de la vida de Trajano y la vida de Roma desde los orígenes de Roma. Y estamos José Carlos Pérez Moreno, José Raleza, Ana Ruiz y yo, Monche Sánchez Diezma. Te contamos la historia de cómo el primer emperador no romano, no nacido en Roma, llega al poder. Englobamos muchas cosas dentro de la historia de Trajano. Arrancamos incluso antes en el origen de Roma. Desde antes de que Roma existiera, hacemos un recorrido por toda la historia de Roma hasta llegar a Trajano. Y creo que es interesante porque además la base de nuestra cultura occidental está en Grecia y en Roma. O sea que lo tenemos todo ahí. Mira, Narvano y Casperio están aquí. ¿Aquí? Sí. ¿En el frente? ¿Qué hacen aquí en el frente? Es una obra que invita al público a sentirse dentro de la historia. Es una obra que está llena de cambios, de transformaciones. Es una obra que tiene rigor histórico y que está muy bien escrita porque mueve al pensamiento, al que la lee y al que la ve. Imagínate lo que nos pueden hacer a nosotros. Anda ya, hombre, van a venir aquí a Sincidunum a buscar a unos esclavos. Calón. Sí, va a ser divertida, lúdica también, reflexiva y lúdica. O sea, para echar un buen rato. Una sirvienta y nuestro amigo Funobelio Aguador. Yo he investigado mucho sobre Trajano porque me apasiona el personaje de Trajano como un personaje fantástico. O sea, como realmente es un tipo que no nace en Roma, nace en Itálica, que es una provincia ahí bastante apartada. Y como ese hombre consigue llegar al poder y no solo eso, consigue llegar a Roma a llevarla a su máxima expansión. No quiero morir, no quiero morir. Y Trajano llega además a ser el César, el Optimus Príncipe, el César más importante de Roma y como supera todas esas dificultades. Señor, que voy a intentar callar a este loco. Claro, me he encontrado muchas cosas. Claro, Trajano realmente es un guerrero, es un César guerrero. Y para sacar la viscómica de la historia, sobre todo he recurrido a una historia paralela de unos esclavos y como viven siendo esclavos, siendo además inmigrantes, porque uno viene de Britania, otro viene de la Dacia y como contamos esa historia terrible pero a través de la comedia. No se marchen de esos pretorianos, no les he suelto. ¿Pero qué le pasa, pita de eso? Ni César, no lo sé. Para mí es un personaje muy divertido, el de Pentea. Y con el grupo con Cunobelio y el Cúbito Supino. La verdad que es un trío, a mí me parece que es muy loco, muy divertido. Disculpadme, disculpadme. La obra pues tiene como 11 personajes diferentes, entonces obliga al actor a estar saltando de un personaje a otro de manera muy fluida y esto es un desafío para el público y para también los propios actores. Primero vino Domicia, ¿no? Pero luego llega... Las mujeres que aparecen en esta obra son muy importantes, porque Domicia, por ejemplo, es la esposa del César anterior a Trajano y convivía con un tipo de una crueldad y de una locura extraordinaria y al final ella decide matarlo y es una mujer muy política, una persona muy inteligente. O sea, que tenía mucho conocimiento de la situación de Roma. A mí me gusta eso e intento abordar los personajes también con el poder y la conciencia que ellas tienen de que están haciendo historia y de que realmente con su trabajo van a mover cosas, ¿no? Aprovechando que es el aniversario de Trajano, él murió en el 117, hace 1900 años que murió. Hablar un poco del poder en general, cómo el poder ha influido en las personas, cómo influyen muchos Césares y cómo en Trajano, que realmente es un César excepcional, no influye tanto el poder como en otros. Aún faltan dos vidas para cerrar este capítulo. Y no son las vuestras. Y Memento Mori era una frase que tenían que repetir unos esclavos en el carro del César cuando llegaba a Roma para celebrar un triunfo. Había un esclavo que tenía que repetirle Memento Mori, que es recuerda la muerte, al César. Mientras César estaba en su momento de máximo esplendor. Y de hecho la obra arranca con unos esclavos que les toca hacer eso con Domiciano, que es un César sangriento y cruel y salvaje, y están intentando evitar ese momento. Bastante amigo. ¿Y qué ha querido decir? Sí. La obra propone comedia, pero también propone puntos de reflexión para el público, ¿no? Que se da cuenta de lo que es el poder y de lo que es la lucha por el poder. Entonces esto está lleno de intrigas, ¿no? Esta obra está llena de intrigas, de cabezas que caen, de supervivencia, de la lucha por vivir. Porque esta es nuestra misión, ¿no? De trasladar toda esta trama al público e involucrarlos también. Hacer verdadera democracia con el teatro. Gracias. ¡Gracias!